El desayuno También es secretaria de organización del Partido Socialista Señora Fierro, muy buenos días ¿Fue usted de las que se pasó ayer la tarde Delante de la tele viendo a Alcaraz y viendo a España? ¿O empleó el tiempo en otras cosas? Buenos días a todos y a todas Sí, fui de esas Yo creo que pocas personas habrán Hecho otra cosa que no sea Disfrutar a ir con el fútbol Y con nuestra selección Yo sé que no son cosas comparables ¿Pero cambiaría la Eurocopa porque se aprobará en España La modificación de la ley de extranjería? Hombre, por supuesto Por supuesto porque es de necesidad Urgente Porque lo llevamos pidiendo mucho tiempo Es verdad que son dos ámbitos absolutamente distintos El ocio y la realidad Que nos da en la cara cada día Pero esta reforma de la ley De extranjería se tiene Que aprobar porque es la única salida Que actualmente Tenemos para garantizar Que la solidaridad Obligatoria se cumpla Y las comunidades autónomas se impliquen Se impliquen en este camino Que iniciamos hace ya unos meses Y que ha sido un trabajo absolutamente extraordinario De lealtad también Entre el presidente Clavijo Y el ministro Torres Técnico, político Y que está ya en la última fase En menos de dos horas Dice usted la última fase Porque en menos de dos horas A las 10 de la mañana Hora Canaria El presidente Clavijo Junto al ministro Ángel Víctor Torres También al portavoz de Sumar Van a registrar en el Congreso de los Diputados Esa proposición de ley Para reformar el artículo 35 De la ley de extranjería Porque han desechado La opción que les pide El gobierno de Canarias De ir a través de un decreto ley En vez de una proposición de ley Primero porque no tenemos Los apoyos parlamentarios El Partido Popular Mes y medio después De conocer el texto propuesto Y acordado con una parte Del gobierno de Canarias Que lidera el presidente Clavijo Todavía no se ha pronunciado Sobre una palabra de ese texto Es decir, no sabemos Ni lo que no le gusta del texto Por lo tanto, primero eso Pero lo segundo y no menos importante Son las garantías jurídicas Que tiene que tener una norma Corremos el riesgo Visto cómo está el panorama El rechazo que puede generar Determinadas cuestiones De acciones y procedimientos judiciales Que no favorezcan precisamente Lo que queremos Que es esa solidaridad obligatoria Lo importante de hoy Es esa foto Que significa muchísimo Que es una foto de acuerdo Que es una foto De unidad De acción conjunta Del presidente de Canarias Con el ministro Torres Y con el portavoz De sumar también La ministra Sira Riego Yendo al Congreso De los diputados Aquí está Tenemos una solución Y esto es lo que vamos A proponer a Canarias Y al conjunto del país Para esa solidaridad obligatoria Ahora bien Llevamos mucho tiempo insistiendo Esto se podría haber aprobado Hace un mes Si el Partido Popular Hubiera dicho sí Desde el primer momento Pero es que insisto El silencio es atronador Un mes y medio después ¿No? Ha pasado la conferencia sectorial Que pedían ellos Y el silencio sigue siendo atronador Y lo que le pedimos al PP Ya sabemos que van a tener que votar El próximo día 23 Es que se anden ¿No? Que un poquito más de prisa ¿No? Todo eso en el Congreso de los diputados Le traigo la política a Canarias Primer año de gobierno En Canarias Del pacto Coalición Canarias Partido Popular Hemos traído a los consejeros Esta semana Para que hagan balance De estos primeros 12 meses Queremos oír también a la oposición Usted forma parte Del grupo mayoritario En el parlamento De 0 a 10 ¿Qué nota le pone al gobierno En este primer año? Bueno Ya no es la primera vez Que me hacen esta pregunta Yo suelo darles un 3 Como nota ¿No? Es cierto Que el 12 de julio Del año pasado Fernando Clavijo Vuelve a ser presidente de Canarias Es decir Ya es un presidente Que había sido presidente Y que desgraciadamente Parece que el tiempo No ha pasado por las políticas Porque En este año Podemos destacar Como proyectos estrella La subida O sea La bajada de impuestos A las personas más ricas Con ese Impuesto de sucesiones Y donaciones Podemos hablar Del decreto de la tele Podemos hablar De la modificación De la ley de cambio climático Para cargarse Determinados artículos Que tienen que ver Con la biodiversidad Podemos hablar De un decreto de vivienda Que regala suelo A las constructoras Pero que no solucione El principal problema Que tiene la población Especialmente La más joven De Canarias De acceder a una vivienda De forma asequible Estamos hablando De un gobierno Que ha incumplido Su propia promesa Un año después De inicio De legislatura Como puede ser La bajada Del IJIC Que fue la promesa Estrella De coalición canaria Y de partidos Populares Esa bajada De dos puntos Que no han cumplido Como no han cumplido Tampoco Con esa fama Y esa Pues Maltrecha Propuesta De eliminar Los chiringuitos Políticos Yo creo que Todos hemos escuchado Y escuchamos mucho En campaña electoral Y especialmente Recuerdo a la señora Vidina Espino Que antes de pasar Por coalición canaria Estuvo un ciudadano Vamos a acabar Con los chiringuitos Políticos Oiga pues Este es el gobierno Más caro de la historia Por lo tanto Dos promesas Dos promesas Incumplidas Por parte del actual Gobierno Claro pero también El PSOE dijo Que iba a acabar Con las puertas giratorias Y hay una propuesta De gobernador Del Banco de España Bueno una propuesta Que se tendrá que votar Bueno pero Es una propuesta Hay una propuesta Que dice que se va a acabar Con las puertas giratorias Y recién la que tenemos Un ministro que se propone Para gobernador Del Banco de España Sí una propuesta Que se tiene que votar Que además de la cual Yo me alegro Que se hayan avanzado Los consensos Con los grupos mayoritarios En el Congreso De los Diputados Y que sin lugar a dudas Nada tiene que ver Con empresas privadas Con determinados intereses Que no son tan claros Como cuando uno accede A una responsabilidad pública Es más fácil Gobernar o hacer oposición Se lo digo porque está diciendo usted No han bajado los impuestos Y prometieron bajar los impuestos El PSOE prometió Poner una ecotasa Y no puso la ecotasa Y ahora cuando está en la oposición Dice Hay que poner la ecotasa Afortunadamente Cuando uno está en el gobierno Y en la oposición Lo más importante Es que tengas una explicación Que poder dar a la ciudadanía Y nosotros lo hemos explicado En muchísimas ocasiones La legislatura del 19 al 23 Fundamentalmente estuvo marcada Por la pandemia Que si le olvide Es que está totalmente Fuera de órbita Estuvo marcada por la pandemia Por el cero turístico Por la caída de un turo operador Y por acontecimientos que nada Y por acontecimientos que nada tenían que ver Con una normalidad En la legislatura Por lo tanto El PSOE no pudo implantar Esa ecotasa Que desde que se han recuperado Los datos Y las cifras prepandémicas En el sector turístico Hemos llevado al Parlamento De Canarias Hemos sido claro Nosotros llevamos la ecotasa Desde hace dos elecciones En nuestro programa electoral Es verdad que las circunstancias De la legislatura De Ángel Víctor Torres Pues evidentemente No fueron las ideales No solo para la ecotasa Sino para tantas cosas Que se nos quedaron sin hacer Y que no pudimos llevar a cabo Y que se frustró Con el cambio de gobierno El 12 de julio De hace un año Yo estoy convencida Que si el Partido Socialista Que tuvo el respaldo mayoritario De la ciudadanía en Canarias Hubiera seguido gobernando No solo la ecotasa Sino muchísimas más cuestiones El impulso a las 0-3 años Por supuesto El desarrollo de la ley De cambio climático La ley de biodiversidad La ley de economía circular Hubiera seguido su trámite Pero no ha sido así Porque el gobierno cambió ¿Hay que cambiar el modelo turístico De Canarias, señora Fierro? Hombre, lo que no se puede hacer Es no hacer nada Que es lo que está haciendo El actual gobierno de Canarias El 20 de abril Fue una manifestación Y una expresión social De hartazgo Que tenía que ver Con el turismo Y con muchas aristas Que derivan Del sector turístico Sin demonizar La principal actividad económica De Canarias Veíamos gente que Bueno Se manifestaba por una vivienda En zonas turísticas Que se manifestaba Porque las infraestructuras hidráulicas No están culminadas Porque nuestras autopistas Están colapsadas Evidentemente El gobierno de Canarias Tenía una oportunidad Para parar y pensar ¿No? Y contestar Algunas de las demandas Que estaba solicitando La calle La ecotaza Por supuesto que era una Pero desgraciadamente Este gobierno Tiene una costumbre Que cada vez Que se le pone Algo en frente O se le manifiesta Alguna contra Pues vamos a crear Una mesa de trabajo Vamos a crear Un grupo de trabajo Vamos a convocar Por primera vez A la conferencia De los presidentes De los cabildos Vamos a crear La comisión De no sé cuantito Porque vamos a debatir Sobre las cosas Hay una expresión En política Que se dice Con frecuencia Si usted uno Quiere que algo salga Pues crea una comisión Nosotros lo que le hemos pedido Al gobierno Es que actúen Ellos tienen la capacidad De legislar Lo hemos visto Por ejemplo Con el decreto De la radio y televisión Canaria Lo hemos visto Por ejemplo Con el decreto De la eliminación Del impuesto De sucesiones Y donaciones Tienen la capacidad Para hacerlo A través del consejo De gobierno De tomar alguna De estas medidas Y no delegar Permanentemente En comisiones de estudios En comisiones de trabajo Las decisiones Que son del gobierno Y esto no quita Que el gobierno Sea participativo Debe serlo Por supuesto Y aquí tiene al partido Socialista Siempre con el consenso Y el diálogo Pero una cosa Es ser participativo Y es otra Eludir permanentemente La responsabilidad De la toma de decisiones Y el gobierno De Canarias Después del 20 de abril Y después del hartazgo Colectivo que hemos visto No ha tomado Ni una sola medida Para redirigir Este cabreo Estamos hablando Con Nira Fierro Que es la presidenta Del grupo parlamentario Socialista Secretaria de organización También del partido Socialista Jumma Betancur Señora Fierro Buenos días No va a hacer algo O no va a hacer nada Bueno si uno se pone a mirar Un poco el expediente De cada cual Pues es complicado Usted lo explicaba Ustedes no pusieron La tasa turística En la legislatura pasada Le preguntamos el otro día A la alcaldesa de Candelaria Mario Brito Presidente de la FECAM Y usted si tuviera suelo turístico En su municipio Lo desclasificaría Y dijo que no O sea Aquí se argumenta Que hay que tomar decisiones Sobre el modelo turístico Pero tampoco nadie Toma decisiones Donde puede En los ayuntamientos Por ejemplo En Granadilla En Adeje Se le pregunta Al alcalde de Adeje ¿Está a favor de parar El crecimiento turístico En Adeje? Está en contra De hecho lo desarrolla Bueno lo que está diciendo El alcalde de Adeje Y también lo que está diciendo La alcaldesa de Granadilla Incluso la compañera Mari Brito Es que tenemos Que parar y pensar ¿No? Y que esto no puede ser Un crecimiento permanente Y es lo que hemos dicho todo Pero es que eso Lo ha dicho hasta el presidente Del gobierno de Canarias ¿No? Fernando Clavijo Lo que no se puede hacer Es no hacer nada Y cuando yo digo Que no hacer nada Es que parar y pensar Es delegar en una comisión No es hacer algo tampoco Sí pero tenías herramientas En tus manos Como la ecotaza Que yo si quieres vuelvo a explicar El por qué no la pudimos poner El impuesto turístico El impuesto turístico Lo acabo de decir hace cinco minutos Lo puedo volver a repetir Y no hay problema ¿No? Pero Pero podía haber tenido un gesto El presidente O el consejo de gobierno De Canarias Con estas manifestaciones Que no antes Habíamos visto en Canarias ¿No? Que no antes Habíamos visto ¿No? Y por lo tanto Oiga La posibilidad De hacer leyes Evidentemente está En el parlamento Pero también la tiene El consejo de gobierno ¿Ustedes no pueden llevar Una aprobación de ley? Sí de hecho La llevamos Y nos votaron en contra No una aprobación No de ley No llevamos una pena Listando al gobierno De Canarias A que Implantara esto Llevamos un gobierno Al gobierno Al parlamento de Canarias También la suspensión Del decreto de alquiler Vacacional Por el disparatado Número de viviendas Y autorizaciones Que se están inscribiendo En estos momentos Hemos hecho Nuestro trabajo Y además Hemos asistido A todas las reuniones Que se nos ha ido convocando Por parte del presidente De Canarias Pero amor No quita conocimiento Nosotros participativos Siempre Colaborativos Siempre Desde el consenso Pero es verdad Que hemos perdido Una oportunidad Y pasó el 20 de abril Y no ha pasado Hay cierto consenso Sin embargo Sobre la introducción De medidas De corrección De gestión De espacios naturales Y visitas Como por ejemplo Ahora se va a empezar A aplicar En más casi Sin embargo La valoración Del Partido Socialista También En este caso Ha sido Ha sido negativa Creo que la posición Del PSOE En el Cabildo de Tenerife Que es donde Creo que Estás enmarcando Este debate No tiene que ver Con el que se cobre A la entrada De un espacio natural Sino como Lo ha hecho La presidenta Del Cabildo de Tenerife Ayer leíamos Otra entrevista Donde también El alcalde de La Laguna Yo considero Aceptado Cobrar Por entrar A este lugar Yo creo que Es un debate Que ese De cobrar sí O cobrar no Debería estar Superado Porque Es evidente Que a nadie Nadie va a dejar De venir a Canarias Por pagar Un poco más Por su estancia En las islas Ahora bien Si es correoso El debate Por otro tipo De motivos Pues evidentemente Se retrasa La decisión Y ese gesto Que uno puede Que los gobiernos Deben tener Con la ciudadanía Para recuperar Un poco Del daño social O de la huella Turística Que se deja Pues se va Aplazando En el tiempo Enseguida Continuamos Con la entrevista Pero tenemos Que informarles De un incendio Que se está produciendo A esta hora de la mañana En los realejos En el entorno Del mirador Del lance Nos llevan Muchas imágenes El incendio Bueno pues Cerca Se ven viviendas Cerca De la zona Ha salido Un helicóptero Hacia la zona Para 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 tratar De extinguir Esas llamas Hay casas Teóricamente Cerca Pero va Subiendo Y la mayor Parte de las Viviendas Están en la zona Baja O sea que El incendio Va subiéndose Que en principio Bueno Esa es la situación A esta hora de la mañana Incendio En la corona De los realejos En el entorno Del mirador Del lance Juanma Le estabas preguntando Una repregunta Señora Fierro Claro Los políticos que gobiernan En el caso Del alcalde de La Laguna Tampoco están para decir Si están de acuerdo Con una medida Entonces Serían para aplicarla Porque para eso Están gobernando Sí, sí Evidentemente Y no me cabe la muerte No duda Y lo primero Y espero Y deseo Que este incendio Quede en un susto Y no No sea No sea nada Insisto Evidentemente Quien gobierna Tiene Tiene esa Capacidad Y no me cabe la menor duda Que dentro de las palabras Del señor alcalde Hay hechos contrastables O camino andado Sin lugar a dudas Buenos días señora Fierro Yo querría volver Sobre el asunto De los niños y niñas Inmigrantes No acompañados Que tenemos aquí en Canarias Viviendo con nosotros Y sobre la situación En la que En la que están Las condiciones En las que están Siendo acogidos ¿No? En las últimas semanas Hemos visto imágenes De cómo los centros Algunos de ellos No reúnen condiciones Hemos escuchado quejas Hemos escuchado En fin Que ahí hay una situación Entonces yo quería preguntarle Si la reforma Se aprobara El 23 de julio Creo que es el pleno ¿No? El último pleno Si se aprobara Entonces Se aprueba La proposición De ley ¿Cuándo Empezarían Los traslados? ¿Cuándo realmente? Porque lo que se aprueba Es el inicio Del trámite de la ley ¿O se aprueba? ¿Cómo es? Sí La idea es que se apruebe El inicio del trámite De la ley Y hacerla Por procedimiento De urgencia Y esto es Lectura única Para que pueda Ser efectiva Lo antes posible Esa es la idea Comparto la reflexión Todos hemos visto Imágenes Que nos avergüenzan Como seres humanos Como sociedad Y ese es el reflejo De que las capacidades De Canarias Pues están Como están ¿No? Y esa Nos da más argumentos En la necesidad Y en la urgencia De tener que aprobar Herramientas legislativas Como la que proponemos Para poder dar Una respuesta digna A estos niños Niñas y adolescentes La idea es lo antes Lo antes posible Yo quiero recordar Porque la semana pasada Después de la conferencia Sectorial Leí Y a la par Me cabré En igual de condiciones Cuando veía Dirigentes del Partido Popular En Canarias Celebrar Que la conferencia Sectorial Había aceptado El reparto La acogida De 352 Niños y niñas De carácter voluntario Del año pasado ¿No? Hombre Cuando lo celebran Como un éxito Cuando es la voluntariedad La que nos ha traído Hasta aquí Como si eso no fuera Resolver el problema Pues parece que Es un fracaso Al menos en la conciencia Y el trabajo Que vivamos haciendo Durante todo este tiempo Porque es que parece Que algunos No se han dado cuenta Que esa voluntariedad Nos ha traído hasta aquí ¿No? Por eso es la necesidad De que aprobar Esta reforma De la ley Que incluye La obligatoriedad Y que podíamos haber Tenido aprobada Desde hace un mes Y que por cuestiones Políticas La principal responsabilidad Del Partido Popular Pues estamos A estas alturas Y todavía No la tenemos aprobada ¿No? Pero no se puede Hacer algo Mientras tanto Mientras esto No se apruebe El gobierno del estado Por ejemplo Puede hacer algo más Para mejorar Estas condiciones Canarias pidió Instalaciones militares Se dijo que no Se están poniendo Carpas al menos En un puerto El gobierno del estado No puede hacer algo más Para paliar Esta situación Que realmente La están viviendo Los niños y las niñas Todos los días Aquellas instalaciones militares Que tengan Posibilidad de usarse Que sabemos Que tienen unas condiciones Tremendamente complicadas Todo lo que tiene que ver Con los inmuebles De defensa Se podrán utilizar Pero lamentablemente Ya se ha dicho Los que La posibilidad que tenemos Son escasas En ese sentido ¿No? Por Repito Las condiciones Que tienen los inmuebles Pertenecientes A este A este ministerio ¿No? Yo quiero recordar Que El puerto de La Palma Por ejemplo Señora Fierro Se usó con el volcán Yo estuve allí Yo lo vi Sí Y todos Recordamos las imágenes Pero Había personas mayores Acogidas Pero es cierto Estaban cogidas dignamente Estaba bien Es cierto Que las condiciones Que pone defensa No son Las óptimas Para poder ceder Determinados espacios Estamos hablando De seguridad Crucial Para la defensa nacional Eso no lo tendrá Que decir usted ¿No? Lo tendrá que decir Los informes Del ministerio De defensa No se vayan a venir Los extraterrestres Mañana Pero yo me refería Más a que el gobierno Pero evidentemente Claro Claro que no somos Los competentes Pero señora Fierro Yo me refería más Pues a una cuestión De inyectar dinero Y que se mejoren las condiciones El dinero El dinero Por suerte O por desgracia Porque ninguno Quisiéramos estar En esta situación No ha sido Ningún problema ¿No? El gobierno de España Desde el primer momento Desde el año 2021 Pues ha inyectado dinero Para esto También con fondos Con fondos europeos Y otra de las grandes Reclamaciones del Partido Popular Respecto a esta reforma De la ley de extranjería Esa financiación Que está absolutamente garantizada Digo hasta aquí Y lo que venga por delante ¿No? Si finalmente Esta modificación legislativa Se aprueba No hay problema De financiación Y el gobierno de España Ha transferido A Canarias Y además Ha hecho posible Que se incrementen El número de centros Yo quiero recordar Que el gobierno Ángel Víctor Abrió 30 Hoy son 80 Que no se financian solos Señora Fierro A la vuelta De las vacaciones de verano ¿Dónde va a poner el foco El Partido Socialista? Bueno Nosotros seguiremos insistiendo En los principales temas Que creemos Que son los que afectan A la ciudadanía de Canarias Más allá de estos grandes temas Que seguirán Abriendo páginas de periódicos Como es la La emigración Pero por supuesto La vivienda El empleo Y los servicios sociales Y dependencia Que estamos viendo Como va a ser La siguiente sufridora Del decretazo del gobierno Un proyecto De decreto Que nos dice Que a los seis meses De la lista de espera Pues nos borran Y así claro El gobierno cumple con su objetivo De bajar con la lista de espera En materia de dependencia Porque te fulminan De la lista de espera Pondremos el foco En eso Y también Por supuesto Lo decía al principio Queremos Y hoy Hay un consejo De política fiscal Y financiera Que se encauce En los presupuestos Generales de Estado Para el próximo Para el próximo año Es una cuestión Importantísima Para Canarias Y que Canarias Vuelva a contar Con los presupuestos Del gobierno Que lidera Pedro Sánchez Es fundamental Y por supuesto Ayudarán A que el gobierno De Canarias Pueda desarrollar Su política Nira Fierro Presidenta Del Grupo Parlamentario Socialista En el Parlamento de Canarias Secretaria de Organización Del Partido Socialista En Canarias Muchísimas gracias Por haber acudido Esta mañana A Canarias Radio Y por haber estado En este programa Un placer Mucha suerte Muchas gracias A ustedes como siempre Y si tienen unos días De vacaciones Espero que puedan disfrutar Lo mismo Muchas gracias 8 y 26